Ofrecen comida, cerveza, cupones de restaurantes y hasta tarjetas de regalo para una conocida tienda de café. Todo con tal de animar a la gente a que se vacune cuanto antes. En Las Vegas ahora se amenizan las jornadas de vacunación con música en vivo. Pensé, hombre, sería genial si pudiéramos conseguir algo para que tengan la oportunidad de escuchar algo, o mirar algo, o ver algo, o simplemente participar de alguna manera. Así nació la idea de John Classen para llevar a los músicos al Centro de Convenciones de Las Vegas. Él asegura que vacunarse no debe ser algo tedioso y que proveer esta serie de conciertos resulta positivo para todos. He trabajado durante los últimos 25 años profesionalmente como músico y he ido de sala en sala. He trabajado con Clint Holmes, Beth Midler, Donnie y Marie durante los últimos 11 años, ahora con Lady Gaga, pero eso se detuvo de golpe y todos los músicos simplemente hemos estado en un patrón de espera durante el último año, más tiempo ahora, y esto ahora es fantástico porque podemos tocar. Estos artistas cobran miles de dólares por cada presentación, pero esta vez ofrecen su talento por 150 dólares más las propinas que reciben de la gente y aseguran que, además de tocar, les satisface saber que de una u otra forma ellos también están haciendo parte de la historia. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas. Gracias.